Buenos días, saludos de mantenimiento y computadores. Recuerden que esta semana empezaremos ya a mirar las partes del computador. Es importante que mide la unidad, comprenda cuáles son las partes y a través del chat me envíe todas las inquietudes que tenga. Vamos a colocar unos enlaces donde usted podrá ver todas las partes del computador. La idea es que asamblegamos las con las camas y empezamos a diferenciarlas para que así logremos ensambrar correctamente un computador. Todo esto depende de lo que ustedes proponen, muchachos. Las guías están ahí. Por favor, cualquier duda que tenga, cualquier duda, informenme, comuníqueme. La idea es que todos saquemos este curso adelante. Todo depende de ustedes. Muchas gracias, muchachos. Gracias, muchachos.